Ya, ya está grabando. Buenos días, este, Martin y Kaylin. Buenos días. Y la gente que nos están viendo. Este, estamos rehaciendo este video porque ya lo habíamos hecho, solo que el audio nos falló, entonces, como ya se había hecho, digamos, la entrega ayer, entonces estamos haciendo, digamos, hoy la repetición, porque, este, lo comento porque voy a unir un video de don, ¿cómo se llama? Roberto, que también se le hizo una entrega. Y se va a ver que vamos a andar, digamos, con ropa diferente. Este, ayer se hizo una entrega de, digamos, de todo lo que se gastó. También las medicinas, también, este, que Kaylin tiene que tomar. Esto fue lo que los doctores recetaron también. Este, se gastaron como 700 getzales en estas medicinas. Son bastante caras. Tienen que tomarlo por tres meses, ¿verdad? El más caro tiene que tomar por tres meses, según me acuerdo yo. Y, este, bueno, Marvin, o no sé quiénes estaban ahí que escucharon. Bueno, fíjense que yo puse un, un título anteriormente, donde Kaylin tenía, digamos, le habían detectado eso, era porque, esto fue lo que ellos me dijeron. Y el video lo subieron a mí mismo al teléfono, entonces yo lo puse y se subió. Después, revise yo mismo el video, era en un momento que la doctora mencionaba eso. Lo que sí se mencionó es de que ellos, ella tiene quise, ¿verdad? Y de lo que les mencionaron ahí, de que el quince, el quince, lo que pasa a cáncer, se convierte en un cáncer, si no es saltado. Y ahí fue donde ellos se alarmaron, todo se escucha. Sí, porque me siento cálida. O sea, que aquellos no se han informado tanto, yo tampoco no se estoy informado, pero sí tengo más o menos una idea, de que todo lleva un proceso. Y le dijeron de que es tratable lo que ella tiene. O sea, es tratable, gracias a Dios, pues, digamos, nos hemos asustado, porque ella, digamos, cae en cama de una vez. Y como te dijera yo, o sea, en esos días que ella ha estado mal, después la sacamos en ese día de emergencia. Entonces, ahorita le vamos a hacer la entrega de la medicina. Yo comento eso, ¿verdad? Porque el título, sí, digamos, es algo que es de tomarlo muy en serio, no es que llame ni una broma. Ahí sí, disculpan a las personas. Pero como les digo, ¿verdad? A mí me pasaron esa información así, hasta yo me asusté. Después, por seguridad, cuando le dió un tiempito, revise bien el video, entonces, todavía está en proceso. De verdad, gracias a Dios, pues, no se ha llegado a este extremo. Con esa medicina, tal vez, este, Kaylin ya puede empezar a tratarse. ¿Ustedes la entrega ahí, Magui? Sí, acá están las medicinas. Kaylin, la verdad, pues, espero que esas medicinas te ayuden bastante para recuperar su salud también, ¿verdad? Ya que, pues, hubo personas que nos estuvieron apoyando, la verdad que se le agradece a esas personas, ¿verdad? Tanto como a Violeta, que, pues, ella fue una de las personas también que apoyó. Es una de las primeras. Ajá, y también tenemos a Luz Elizabeth Rosales, también que, pues, apoyó en lo que fue en las medicinas. Las cantidades hay que mencionar. La cantidad de... Y Violeta nos apoyó con 50 dólares. Ah, 50 dólares. Luz Elizabeth apoyó con... Saber... Con 200 dólares. Realmente, pues, le agradece bastante. Tengo una persona más, este, Saúl Maldonado. Esta persona ya había hecho la donación dos días anteriores, creo yo, si no estoy mal. Y de una vez lo agregamos hoy, ayer, más que todo, lo agregamos todo. Ya se les entregó lo que restaba, después de todo lo que se gastó. Esta persona mandó una cantidad de 758 gestales. Toda su unión se hizo, se hicieron los gastros, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, podemos estar, digamos, que, no tranquilos dos, pero podemos estar, digamos, en este momento diciendo, que Kaylin, pues, tiene que empezar ese tratamiento. Y lo tiene que seguir al paso de la letra, este, Kaylin, porque si no, usted no se va a curar. Y el riesgo que sigue después de eso, ya es, digamos, una enfermedad ya fuerte, grave. Porque el cáncer no es un juego, no es un chiste. Mucha gente nos dice, ah, tiene cáncer, o algo así. Para los que de verdad han visto personas con cáncer, al menos yo si he tenido, digamos, la mala suerte, de verlos, de conocerlos, entonces, se ve, porque algunas personas, digamos, a veces no lo han visto, pero cuando avanza mucho, descortan todo, descortan el pecho completo. La otra persona que conocimos, es cerca de una Brenda, ¿verdad? Que tiene, digamos, el cáncer de aquí. Hasta incluso, a mi tienda, que dio cáncer también. Se cayó en el vientre, y le tuvieron que sacar el viento. O sea, te das cuenta, o sea, no es un juego todo eso, ¿verdad? Por esa razón, es de que, en el título, ¿verdad? También, se cambió, no se dejó ahí como quien dice, ah, todos modos, ahí que sigue, porque sería, digamos, algo, o sea, sería jugar con esa enfermedad, o si no esa enfermedad no se juega. ¿Qué? Si usted le quiere decir unas palabras a estas personas, por lo que, lo que le han mandado. Yo les agradezco bastante, por haberse tomado la molestia de ayudarme para eso, vaya, que pues estos, como digo, son gastos que uno, no están al alcance de, no están al alcance de uno, pues, en la situación que uno se encuentra, no está al alcance de uno, hacer estos, estos gastos, dijo, no porque uno no quiera, sino porque no hay posibilidad, pero gracias a Dios, que hay buenas personas, las que tienen buen corazón, y le nace de su corazón apoyarlo a uno, con eso, vaya, y esto, pues, es algo, como dijo, valioso para uno, porque es para la salud de uno, y la verdad que, este, como dijo, gracias a Dios, yo confío en Dios, primeramente, y en la medicina, que, que primeramente yo voy a salir de eso, y les agradezco bastante a las personas, que me han apoyado, con todo esto, y que Dios los bendiga, los cuide, les, les de trabajo, les de abundancia, en todo, en salud, en todo, en los deseos de su vida, y en su familia, verdad, y muchas gracias a ustedes, también, por tomarse la molestia, y venir aquí, de verdad, a acompañarme, y ser un medio, para que las personas, me pudieran ayudar, en todo esto, también, hay un mensaje, que mandaron a Mawish, que, puedes decirlo, Mawish, esta persona lo mandó, dio la donación, y le mandó un mensaje, también a Kaylee, las palabras vienen, de Luz Elizabeth Rosales, este, me dijo, dígale a la señora, que esa bendición, es por ser generosa, y de buen corazón, que siga así, que nadie la cambie, que esta donación, es, por los dos tamales, que les regaló, que recuerde, que Dios no se queda, con nada, vamos a orar, y a pedir a Dios, por su sanidad, que Dios me la bendiga, entonces, esa persona, yo ni me acordaba, de eso, Samuel, yo, pero la gente, se acuerda, y yo también, y la verdad, que yo, o sea, uno a veces, hace cosas, que uno piensa, que no le van a tomar, en cuenta, cosas, que piensa, uno que no, no tienen, tanto valor, pues, pero, para Dios, si, si tiene valor, porque uno lo hace, de corazón, y sin esperar, nada a cambio, yo, porque, este, a uno le nace, pues, voluntad de uno, como dijo, así, así nos han educado, a nosotros, también, nos han inculcado, esas cosas, y, pues, uno, también, ha crecido, con eso, entonces, no puede uno, ser diferente, aunque tenga, o no tenga, uno no puede, ser diferente, siempre, tiene que ser uno, así, porque así, así, lo hicieron a uno, ajá, y como les digo, yo, ya ni me acordaba, de esos, tamales, porque hace, días, ya, eso, ya, pues, la gente, si se acuerda, o sea, la gente, no se le pasa nada, no, entonces, a esas tres personas, muchas, pues, muchísimas gracias, también, Marvin, Keily, bueno, a Keily, fue que se le hizo la entrega, ayer, de mil quetzales, y, digamos, gracias a Dios, esto le va a servir a ella, para que, pueda, comprar algo extra, ya sea medicina, u otro chequeo, no se, verdad, porque, de aquí a ella, tiene que regresar, en ocho días, más que todo, a volver, a hacerse, y seguir en el tratamiento, o sea, que el tratamiento, no termina todavía, sigue, tres meses, tres meses, entonces, vamos a ver este video, hasta aquí, ahorita continúa la parte, donde le hicimos la entrega, a don, como se llama, a don Roberto, amigos, también tenemos una ayuda, para don Roberto, que se encuentra por ahí, sí, decirle que venga, por favor, y entonces, aquí tenemos la, la receta, bien dije yo, que estos, por tres meses, lo tienen que hacer, la cosa, pero solo uno, el más caro, el de 350, tiene que tomarlo, por tres meses, ya hicimos cuenta, sale 4200, que sale, y cuánto trae la tableta, no sé, pero, cada, como se llama, le alcanza para, siete días, para, vamos a ver, vamos a ver, nos asustamos, tres meses, son tres meses, de esto, tres de eso, yo pensé, que iba a ser más, vos, ya me llamo, es que vimos, que todo eso, era por tres meses, eso nos sumaba, a 12 mil, que sale, 10 mil, que sale, después hicimos, después hicimos cuenta, de que por tres meses, pero pensaron, que semanal, había que comprar eso, sumaba a 4000, que sale, no a 3000, a 4200, pero ahorita, nos damos cuenta, que trae 30 tabletas, o sea, que trae 30, o sea, para un mes, hace que decir, que mira, o sea, que solo tiene que gastar 700, que te sales más, o sea, pero Kelly, tiene que ser puntual, porque si no, no va a haber resultados, antes de comprar esas, me imagino, que hay que hacer el examen, va, no, antes de, no, de por si, tienes que seguir tomando, ellos solo quieren ver el cambio, para ver si quieres menos, o más, pero los tres meses, es garantizado, entre dos semanas, dijeron que tenía que hacer el examen, pero eso, lo tiene que tomar, como que fuera un medicamento, para ella, o sea, no importa, si hace su examen, o no, quizás, la cosa se está tomando, vemos aquí también, la otra entrega, muchas disculpen, vamos a agregar aquí, a don Roberto, le mandaron una, su ayudita, a don Roberto, le vamos a entregar aquí, este, un ratito que tenemos, ya que, el video se nos fue, para largo, verdad, si, la entrega, esta persona se contactó, con Dairing, de Alochampín, entonces, vamos a hacer la entrega, de 618 quetzales, que mandó esta persona, esta persona, es anónima, anónimo, o sea, no quiere que mencionemos nombre, nada, entonces, le vamos a hacer la entrega, serían 100, 200, 300, 400, 500, 600, 610, 615, más 3 quetzales, serían 618, 618, acá pues también, le dejamos el recibo, usted, don Roberto, unas palabritas, ahí, que usted tenga, para estas personas, que le han hecho, esta obra, muy agradecido, porque, en realidad, pues, yo, como dicen, no sé, quién es la persona, verdad, pero, como yo digo, que Dios, si la conozca, entonces, mi deseo es, que Dios, la bendiga, que me siga, guardando, su vida, porque, en realidad, pues, para mí, es un, un gran regalo, verdad, es bastante, es bastante, para, porque, quiera que no, para mí, me sirve, porque tengo que comprar, cositas, también, verdad, de utilidad, necesito comprar, jaboncitos, es cierto, papel higiénico, por ahí, el dolor de las cositas, verdad, y eso, le va sirviendo, ah, sí, y eso, me va sirviendo, un poco, un poco, entonces, esperamos, que le sirva, de mucho, sí, muchas gracias, don Roberto, y muy agradecido, pues, a la persona, que, que, que Dios, la bendiga, siempre, eso, mero, bendiciones, Dios, un, 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 exactamente, muy agradecido, a él, y a usted, también, porque, no hay pena, don Roberto, me da muchísimo gusto, por usted, por esta, por este regalo, que está recibiendo, entonces, como, estábamos haciendo la entrega, aquí, con, con Marvin, entonces, aprovechamos, para, cita, o lo necesiten, algo, entonces, lo va ocupando, don Roberto, es, que Diosito, lo bendiga, don Roberto, cualquier, cosita, pues, nosotros, siempre, venimos, por aquí, a, a verlo, verdad, sí, yo le agradezco, mucho, por el, de la medicina, que, con mi hija, también, sí, puede, cierto, también, verdad, porque, en realidad, pues, son, cositas, que, uno, no tiene, como, comprar, es cierto, aunque, quisiera, así, Dios bendiga, a las personas, de buen corazón, bendiciones, muchachos, pues, ahorita, si, nos retiramos, ahora, si, dado, por entrega, todo, y, nos vemos, va, pues, adiós, ahora, si, adiós, de verdad,